y regresamos con la tradición que estas navidades nos ha regalado momentos muy especiales y vamos a repasar algunas de esas escenas. Damos ya la bienvenida a Mario Martínez, muy buenas noches y feliz año. Buenas noches, feliz año a todos. Bueno, un paro navideño que hemos tenido y que ahora retomamos de nuevo la normalidad, pero que en estas fechas, en estas últimas semanas, nos ha dejado sobre todo momentos muy especiales para las tradiciones en Zamora. La recuperación de algunas mascaradas, la interpretación de pastoradas, corderas, un fin de eventos y de actos que sobre todo llenan de vida, de música, de baile, toda la provincia, ¿verdad? Sí, la verdad es que aunque aquí hemos parado, en el plató hemos dado vacaciones a esta tradición 2.0, la verdad es que en la provincia de Zamora es una de las épocas donde más se pone de relevancia a la tradición y sobre todo de tradiciones muy ancestrales, ¿no? Como pueden ser, como ya hemos comentado, las mascaradas, representaciones navideñas como las pastoradas, bueno, pues la verdad es que Zamora es una provincia que ha sabido conservar y que aún así lo sigue haciendo y sobre todo que la gente se sigue volcando en todas esas representaciones. Mascaradas en las que, por ejemplo, que vamos a ir viendo imágenes, tenemos el zangarrón de Sanzoles, el zangarrón de Montamarta, que utilizan personajes ancestrales, un tanto mitológicos, pero en el que también se introducen otros matices como son las músicas o los sonidos muy de las zonas de cada comarca, ¿no? Sonidos especiales. Claro, sí, yo creo que hay que asociar a cada una de estas representaciones visuales, claro, con esos monstruos, esas formas, esas figuras, esos trajes, ¿no? Que un poco puede representar en esta fecha lo que es la conjunción del bien y del mal, un poco, ¿no? Muchas veces en las representaciones y seguimos todo su desarrollo a lo largo del día, pues vemos como, por ejemplo, un zangarrón puede representar un poco lo que sería esa parte pues del mal y al final, pues por ejemplo, se me ocurre que no, que en Sanzoles pues da tres vueltas a la iglesia, aparte las vejigas, como diciendo un poco, riniéndose a la pleitesía de lo más divino y de lo más universal, ¿no? Y entonces en estas representaciones yo creo que es prácticamente imprescindible, ¿no? Asociarlo siempre a una música que bien puede ser determinada para esa fiesta o, bueno, una música más genérica que acompaña a esa celebración. Ahí veníamos como, veíamos como flauta y tamboril acompañaban al zangarrón. Efectivamente, ahí por ejemplo en el zangarrón de Sanzoles pues hay una melodía, ¿no? Que el maestro tamborilero la interpreta y además es reconocida por toda la gente, tanto la melodía como por supuesto el ritmo que es lo que va marcando ese movimiento de baile que vamos viendo ahí y vemos como los quintos, o bueno en este caso eran quintas este año, así que los mozos que habían elegido ellas, pues van bailando a ese son y el zangarrón también y bueno, pues tanto la música como el baile es algo que se reconoce dentro del pueblo y se identifica por las gentes que participan de la festividad. El cencerro también es otro de los sonidos particulares en estas fiestas, en las mascaradas, sobre todo en Sanzoles. Bueno, en Sanzoles la verdad es que en muchos sitios los zangarrones yo creo que son todos o casi todos con cencerros y el resto de mascaradas también. No deja de ser también una, tenemos también que asociar las personas de los pueblos a personas asociadas al campo o al ganado y evidentemente esos sonidos también se representan en esta fiesta y bueno, pues es una forma también de, este ruido, igual que decíamos que la música la llevaba al tamboril, pues este ruido un poco atronador es el que llevan en Sanzoles, por ejemplo, estamos viendo y luego es muy curioso que tienen una cosa, después de lo que estamos viendo por la mañana que es el mutis, la comida, en la que los participantes de la comida, los quintos o las quintas, pues no pueden hablar, entonces es un poco esa antagonía entre todo el jolgorio, el ruido que puede representar la música, los cencerros, toda la gente, a esa parte más quizá solemne que es el tema del mutis. Bueno, pues ahí veíamos al zangarrón de Sanzoles, una de las tradiciones que nos han regalado, que nos ha regalado estas navidades, pero que no es la única porque con la llegada del final del mes de diciembre, con la final del año y el comienzo del año nuevo, hay más mascaradas como por ejemplo el caso del zangarrón de Montamarta, pero ahí en toda la provincia, ¿con cuál te quedas Mario? Pues es difícil, es difícil porque la verdad es que en el momento que te integras o que conoces un poquito más de cada una de esas fiestas, tienes todo el sentimiento que los rodea y la verdad es que yo no me decantaría por ninguna porque cada una de ellas tiene mucho sentido ritual y el otro día lo hablaba con gente que participa en ellas, que los que estamos fuera realmente no podemos llegar a tener esa conexión con la fiesta, lo vemos pues muy visual, pero no llegamos a entender por ejemplo lo que llaman las vísperas, ¿no? El prepararse antes, en el caso de los zangarrones, pues como el traje va cosido, todo ese idiosincrasia que rodea un poco a la fiesta, pues la verdad es que hay que estar dentro para vivirla, pero desde fuera la gente de los pueblos es capaz de hacérnosla vivir y es muy difícil yo creo el quedarse con una fiesta pues de las de la provincia que la verdad nos tenemos que sentir orgullosos de poder conservarlas. En estas tradiciones, como bien decías, pues lo más difícil a lo mejor es sentir esa identificación, ¿verdad? El ver cómo lo viven ellos, es de fuera tiene un atractivo para muchos turistas y para mucha gente de fuera, por eso cada vez vemos a más gente con cámaras de fotos, con cámaras de vídeo grabando esos momentos, pero para ellos son momentos muy especiales. ¿Qué peso pueden tener las mascaradas ya dentro de la tradición zamorana? El folclore tiene un peso muy importante, pero lo que son las mascaradas cada vez va cogiendo más relevancia. Yo creo que sí, o sea, las mascaradas tenemos que asociarlas, yo creo que en la casi totalidad de la provincia de Zamora existían representaciones de este tipo, mascaradas, pastoradas, representaciones de invierno que un poco tenían toda esta simbología del bien, del mal, etc. Entonces yo creo que es muy importante que esto se ponga a través de realce, sobre todo porque muchas veces estas mascaradas son muy identificativas de una determinada ciudad o de un determinado pueblo. A veces decimos la J de no sé dónde o la J de no sé cuál y te vienen del pueblo y dicen oye que mi pueblo también se bailaba, es algo, lo que puede ser el baile tradicional o la música puede ser algo más difuso, más aleatorio, pero este tipo de cosas sí que son muy localizadas en un pueblo y yo creo que el hecho de ponerlas de realce como se está haciendo ahora a través de las nuevas tecnologías o de las labores que están haciendo determinadas instituciones y por supuesto la gente de los pueblos, no sólo de cara al turismo va a servir para que más gente lo conozca, sino de cara a la gente del pueblo para que se sientan identificados con un poco lo que es su fiesta, lo que son sus orígenes, porque no podemos pensar en una familia, por ejemplo, de un pueblo que no conozca estas fiestas. Entonces no sólo la parte cultural, sino la parte también social del pueblo es muy importante el ponerla de realce. Y en Zamora, además de mascaradas de invierno, que podría ser lo más singular, ese matiz más diferenciador de esas celebraciones de invierno en la provincia de Zamora, también estos días nos hemos encontrado con pastoradas, con corderas. Las corderas, bueno, tienen una representación sin tanto montaje, pero la pastorada en sí, sobre todo la que hemos vivido en el teatro principal, nos ha regalado, bueno, pues estas escenas. Un montaje en el que por primera vez a lo llano se iba de la mano junto a Bajo Duero para llevar al teatro principal, la pastorada, los villancicos, esos diez villancicos y esa interpretación con ese texto y esos bailes que hablábamos cuando se presentaba, sobre todo que era una gran historia para poder llevar al principal, para poder llevar al teatro, cosa que no se había hecho así en este montaje. Claro, la verdad es que yo creo que esta pastorada ha servido un poco, esta performance, si nos podemos permitir ese término, ha servido un poco de forma de unir, de que la gente conozca, de difundir, de llevarlo a un escenario, algo que se representa en los pueblos y que además la gente de esos pueblos, mucha se la sabe, de muchos años, los niños pequeños la han escuchado en casa y el llevarla al principal es una forma de hacerla quizá un poco más artística, si cabe, más visual, más plástica, pero es algo muy importante porque repito que este tipo de cosas, lo comentaba en su momento Miguel Manzano, que se había perdido, pero que en muchos pueblos en la memoria de la gente perduraba y a través de esta representación pues también otros muchos pueblos han impulsado al hacerlas y hemos visto representación de pastoradas y de corderas en toda la provincia y sobre todo participando gente mayor que las conocía y sobre todo gente también muy joven de esa función. Y esto que vimos en el principal, pues bueno, como hemos dicho, es una especie de mixtura entre la parte antigua, la parte más ancestral, con esa parte moderna de instrumentación, de arreglo a varias voces y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante porque se ha conseguido extractar de cada cosa, de lo moderno y de lo antiguo, lo más interesante para poderlo poner en un escenario y llevarlo a un montaje como el que la gente pudo disfrutar en el teatro principal. En este montaje sobre todo destacaban los villancicos, que al margen de esos villancicos más populares, con a lo mejor una letra más chistosa, más graciosa, que a lo mejor son los que mucha gente recuerda, hay una larga tradición de villancicos en lo que es la provincia o en lo que es toda esta zona noroeste de España. Y esta fue una buena muestra en la pastora de León, esa verdad. Sí, la verdad es que yo creo que dentro de lo que puede ser un calendario del folclore, es decir, cuando llega la época de Vendimia hay canciones de Vendimia, cuando llega la época de Siega hay canciones de Siega y lo que pasa es que la Navidad es una época mucho más, de cara a festiva, mucho más extendida. Entonces, como bien comentas, se han popularizado villancicos no tan tradicionales, sino más populares, más jocosos, pero en todos y cada uno de los sitios había canciones navideñas que contaban también cosas de cada uno de los pueblos, por supuesto siempre el tema de la religiosidad. Y bueno, pues aquí fue una buena muestra de también canciones que se extractaron, en este caso de la zona de León, aunque tenemos que entender la cultura extendida por toda la península ibérica en este caso, y por supuesto, pues había canciones de la Navidad, pero con ese punto tradicional que es de donde viene. Bueno, pues pastoradas, villancicos, zangarrones, mascaradas, pero también estos días nos hemos encontrado con otra tradición muy especial, el baile del niño de Benialbo, otra tradición que se celebra en días de Navidad, después de San Esteban, y en el que no encontramos a personajes ancestrales, pero sí un baile en el que participan los jóvenes. Eso es, el baile del niño es cierto que lo que es ese nombre, por ejemplo, dentro de los zangarrones se encuentra, hay varias representaciones dentro del zangarrones y una de ellas es el baile del niño. Pero en el pueblo de Benialbo es en sí lo que es la fiesta, no es una mascarada, o podemos decir que no es una mascarada porque no hay una representación de un personaje, alegorizando un poco a lo que es el tema de los diablos y tal, pero sí que es cierto que, pues como vemos en las imágenes, los jóvenes del pueblo se preparan, esto lo enseñan mucho, y recorren toda la calle del pueblo bailando marcha atrás, en homenaje a ese niño que como vemos también lo aportan gente menuda, gente joven. Y la verdad es que a mí es una de las cosas que me parece muy espectacular, el cómo se recorren toda la calle del pueblo bailando marcha atrás y la verdad es lo que decimos, alguien pensará, pues se cansan, pues físicamente es muy cansado, pero yo creo que más que nada es esa conexión que hacen ellos mismos con su propia fiesta, lo que los identifica y lo que hacen que lo vivan y lo disfruten. Bueno, pues una buena muestra también esa variedad, la verdad es que tenemos una gran variedad, estos días de Navidad, estas fiestas de Año Nuevo, nos han regalado pues fiestas muy especiales, tenemos ese privilegio, es una de las épocas a lo mejor que en Zamora hay más tradiciones. Yo creo que la verdad es que a lo largo de todo el año tenemos muchas muestras, las fiestas de cada uno de los pueblos pues también se lleva a folclore, pero un poco quizá Navidad es donde se concentra pues todas estas fiestas religiosas y también iniciativas que tienen pues por ejemplo muchas corales, muchos grupos de baile, de hacer pues en el tablón podíamos ver muchas actividades de encuentros navideños, de escuelas de folclore, por ejemplo, Tábara, las tierras de Aliste, o sea, Aliste y Tábara, bueno pues... ¿Qué ha habido estos días, por ejemplo, por la provincia? Pues por ejemplo varias escuelas han hecho encuentros navideños, ¿no? Tenemos por ejemplo hablas de música de Aliste y Tras los Montes, de las que hay algunas fotos por ahí que iremos viendo, pues hizo su encuentro navideño ya típico, son, no me acuerdo si serán casi 20 años los que llevan de encuentro, la escuela de tierras de Tábara también hizo su festival de Navidad, el resto de escuelas de la provincia pues también han tenido diversos actos y muchas asociaciones, muchos grupos de baile o de música y muchas corales pues también han hecho diversos conciertos por toda la provincia en residencias de ancianos, también lo hablábamos el otro día aquí con la grupación Mantios y Monteras que querían llevar a esas residencias pues las distintas canciones. Ahí vemos una foto del auto de los reyes, hemos hablado de pastoradas de Corderas y también en fecha de reyes se hace ese auto de reyes que en el caso del principal se fusionó todo en el mismo rey. Y ahí veíamos también eso, participación de algunos grupos que hacen esas exhibiciones de corales o de música, muchas actividades, yo no sé cómo nos queda el calendario porque la verdad en este repaso que hemos intentado hacer hoy, en este principio de programa del 2013, hemos visto que hemos tenido fiestas por todos los sitios y como hemos dicho variadas y diferentes, pero ¿qué nos queda en el calendario de aquí a los próximos meses? Están los carnavales, pero no sé si tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de tradiciones como estas. Pues la verdad es que sí, poco a poco se irán generando este calendario, así que invitamos a toda la gente que esté pendiente de los distintos grupos de baile o de música o representaciones y también de la página web que pueden verlo en el calendario. Hay un evento muy importante que ya hablaremos más en profundidad de él, en este caso es en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, si no me equivoco, que es un homenaje a un folclorista, un homenaje postum, a un folclorista Zamorano y a Isauro Manzano que se va a realizar en Madrid, pues con diversos grupos de aquí van a participar, diversos grupos de toda la geografía española. La verdad es que quien pueda acercarse este sábado, creo que es a partir de las 5 de la tarde, en internet van a encontrar toda la información, pues van a ver este homenaje, un poco de invierno se llama lo que es el evento y este año dedicado a este personaje, Isauro Manzano. Y bueno, la verdad es que poco a poco se va a ir generando el calendario, así que la gente esté muy pendiente que tanto en cosas de actuaciones como en cosas de cursos también, siguen las escuelas de folclore, por supuesto, y también pues empiezan a salir diversas actividades de cursos que podemos organizar en etnográfico, cursos monográficos de los distintos grupos de baile de escuelas de folclore, bueno, pues la verdad es que sí que vamos a tener muchas actividades. Primer evento del año importante, ese homenaje a ese folclorista zamorano, de apellido Manzano, de nombre, eso, que no se nos olvide, y yo no sé si más caradas, nos quedan algunas más, sí, porque hay algunas más cercanas a los carnavales. Pues sí, tenemos el tema en carnaval, pues por ejemplo nos encontramos con los carnavales de Ibarinoma de Val Rojo, la verdad muy interesante, nos encontramos con vacas bayonas por distintos sitios de la provincia, y por supuesto que alguno nos habrá quedado de contar, así que le pedimos desde aquí disculpas, pero bueno, la verdad es que son... Que indaguen que en internet hay mucha información, verdad, y sobre todo que vayan buscando esas fechas para poder ver los próximos eventos, esas próximas mascaradas que quedan todavía por la provincia. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues aquí ponemos ese punto y final a Tradición 2.0 en este primer programa del 2013.